hola a todos como están bienvenidos otra vez este es otro vídeo más en donde les voy a mostrar todo lo que como durante el día y como siempre les ha traído recetas saludables deliciosas y súper fáciles de hacer estoy segura que todas las recetas les va a encantar así que si son nuevos al canal como siempre no olviden de suscribirse en la parte de abajo y regalarme un like de esa manera me ayudan un montón con el canal así que vamos a empezar con las recetas y vamos a empezar el día preparando avena así que lo único que voy a hacer es tomar media taza de avena y ponerle una olla agregar una taza de agua y voy a llevar esto a que se cocine también voy a agregar un poco de arándanos un poquito de canela en polvo esto es obviamente a gusto y también voy a agregar este día para endulzarlo vamos a hacer que eso se cocine por un par de minutos eso realmente se cocina bastante rápido y una vez que ya tiene la consistencia que nosotros queramos vamos a transferirlo a un platito en donde voy a agregar leche ustedes pueden usar la leche que más les gusta también voy a agregar un poco más de proteína utilizando este yogur griego que es delicioso me encanta la combinación de yogur griego con avena y por encima quería agregar granola pero como no tenía granola decidí agregar este cereal que he comprado hace poco y realmente está delicioso y como todo realmente está bajo en dulce decidí agregar solamente una cucharadita de miel de abeja por encima agregué coco rallado y he agregado unas cuantas pepitas de calabaza y pepitas de girasol y con eso completamos nuestro delicioso desayuno realmente esto me ayudó bastante porque últimamente he estado entrenando durante las mañanas y me gusta siempre tomar mi desayuno una hora aproximadamente antes de que empiece a hacer un poco de ejercicios ahora vamos con el almuerzo y lo que vamos a hacer es preparar quinoa estoy utilizando quinoa con agua pero lo voy a llevar a hervir con cositas extras como este diente de ajo voy a agregar un diente de ajo y una hojita de laurel y voy a esperar a que esto hierva y se cocine mientras tanto voy a cortar mis verduras voy a cortar un poquito de pepino también encontré rabanito en la refri así que voy a mezclar todo eso incluso he encontrado un poquito de cebolla que también voy a agregar a esta pequeña ensalada que voy a preparar para poder acompañar la quinoa y lo único que tenemos que hacer es cortar todo en cuadraditos a mí me encanta cortar todo casi del mismo tamaño simplemente porque se ve mucho más bonito así que vamos a agregar un poco de sal pimienta jugo de limón voy a mezclar esto bien y lo voy a dejar a un lado porque se va a hacer como nuestra ensalada y aquí ya tenemos la quinoa lista he preparado bastante simplemente para que me sobre un poco para los próximos días así que otra cosa que encontré la refri fue camote que había preparado un par de días atrás así que simplemente lo voy a cortar en cuadraditos del mismo tamaño que corté las las verduras para la ensalada y justo mi mamá compró este pollo este es un pollo rostizado que puedes comprar en el supermercado realmente esta es una buena opción si de repente no quieres cocinar y quieres algo rápido yo solía comprar eso cuando vivía sola y me gustaba comprar un pollo entero y me duraba para varios días y hacía diferentes platos sándwiches o sea infinidad de cosas así que eso es lo que voy a usar el día de hoy para el almuerzo vamos a servirnos un poquito de quinoa un poquito de verduras en el camote y otra cosa que voy a agregar aquí es obviamente el pollo que acabo de comprar o que acabo de enseñarles y les he quitado la piel simplemente porque no me gusta mucho la piel del pollo y vamos a poner también un poquito de jamás este es jamás que yo mismo he preparado ustedes pueden comprarlo listo lo venden en todas partes y vamos a agregar unas cuantas hojitas de perejil por encima y con esto ya tenemos nuestro almuerzo listo como se dan cuenta es realmente delicioso fácil de hacer súper refrescante esta es una buena opción en mi opinión para el verano ahora vamos a ir a lo que es el postre y esta es mi parte favorita realmente se me había antojado comer pie de manzana pero no quería preparar un pie completo así que traté de hacer una versión un poco más saludable que no es exactamente como un pie de manzana pero te da la sensación o tiene los mismos sabores diría yo vamos a empezar con galletas ahora hay infinidad de galletas que uno puede comprar saludables chicos así que traten de comprar las más saludables que puedan y lo que único lo único que vamos a hacer es hacer lo que estoy haciendo ahorita que es simplemente hacerlo polvito lo pueden hacer en la licuadora pero yo estoy utilizando simplemente este este palo digamos que utilizo para hacer masas para poder hacerlo harina una vez que lo tenemos listo vamos a agregarlo o vamos a transferirlo algún molde y estoy utilizando este frasco que bien yo estoy utilizando este frasco que he reciclado así que lo voy a poner bien al fondo si gustan pueden agregarle una pizquita de sal si es que gustan incluso pueden agregar un poquito de aceite de coco o pueden agregar incluso un poquito de mantequilla mezclarlo y presionarlo yo solamente utilice la galleta en sí con un poco de canela luego vamos a tomar una manzana y la voy a cortar en cubitos pueden utilizar la fruta que ustedes más gustan en realidad no tiene que ser manzana te voy a agregar un poco es le voy a agregar una pizquita de sal le voy a agregar un poquito de y a esta manzana le voy a agregar un poquito de canela y una cucharadita de miel de abeja y vamos a cocinarlo en una sartén hasta que las frutas de caramelice y se ponga así súper suavecita una vez que eso está listo lo tenemos que dejar a un lado les recomendaría realmente esperar a que se enfríe por completo yo no esperé y al final todo se puso agüita pero igual sabía delicioso pero una vez que eso ya está listo asumamos de que ustedes ya esperaron a que se enfríe vamos a empezar a agregar yogur griego o capas de yogur griego con capas de manzana en nuestro jarrón o jarrita que estamos utilizando como les estoy mostrando ahorita simplemente vamos a formar diferentes capas y luego lo que yo les recomiendo antes de empezar a comerlo de inmediato si es que pueden controlarse es llevarlo a la refri por un par de horas y luego recién comerlo como les había dicho yo no dejé que enfríe las manzanas así que el yogur como que se hizo un poco líquido pero a pesar de eso estaba buenísimo realmente me encantó y definitivamente lo voy a seguir preparando porque es como si estuviera comiendo un pie de manzana pero sin tanta grasa o tanta harina y para la cena vamos a empezar cortando las verduras las verduras que más me gustan y obviamente las que tengo a la mano vamos a empezar con estos champiñones que lo voy a cortar en láminas y también voy a utilizar un poquito de este pimiento rojo ustedes saben mi obsesión con el pimiento rojo me gusta comerlo en casi todos los platos que preparo e incluso me gusta comerlo crudo una vez que tenemos esto también voy a picar un poquito de cebolla lo voy a cortar en cuadraditos chiquititos esto es algo que a veces me gusta tener listo chicos pero esta vez lo estoy preparando en ese momento también voy a utilizar un tomate y lo que hice fue tomar ese tomate ponerlo en un plato y lo metí al microondas por aproximadamente dos minutos para que se cocine un poquito y de esta manera pues lo pueda pelar con mucha más facilidad y también me quedé esta textura como si estuviera cocinado o precocinado eso es opcional si ustedes simplemente quieren cortar el tomate en cuadraditos también lo pueden hacer siento que de esta manera como que va a agregar un poco más de sabor a la comida es por eso que lo estoy me estoy tomando el tiempo de hacerlo no una vez que eso está listo se va a deshacer prácticamente así que lo voy a hacer tipo puré utilizando simplemente un tenedor si pueden conseguir incluso tomate en lata probablemente no tienen que hacer todo esto pero a mí me gusta hacerlo en casa y les quería comentar que mientras tanto mientras estoy cocinando también estoy comiendo un poquito de fruta esto aquí es melón que justo mi papá había picado fresquecito así que decidí ir comiendo esto mientras preparaba digamos un plato principal no ustedes saben que la fruta me encanta y la mejor manera de comer algo dulce especialmente si te gusta lo dulce como yo sería comiendo fruta porque es bastante natural es un azúcar natural bueno ahora sí regresando a lo que es la receta vamos a poner un poquito de aceite en una sartén estoy utilizando literalmente dos gotas de aceite porque realmente no necesitas tanto pero ya esto depende de cada uno y vamos a agregar también la cebolla solamente un poquito porque solamente estoy preparando un plato no un plato para mí vamos a cocinar la cebolla y lo que queremos aquí es que la cebolla se ponga transparente de color transparente lo vamos a estar removiendo constantemente y luego vamos a agregar el tomate para que se termine de cocinar aquí y también las cebollas terminen de cocinarse lo que tenemos que hacer aquí es cocinar un poquito el tomate y se van a dar cuenta que se va a ir formando como un tipo de pastita pero eso es lo que queremos así que vamos a ir removiendo y otra cosa que voy a agregar aquí va a ser los condimentos los condimentos como la sal pimienta agregué ajo en polvo paprika y solamente un toquecito de comino pero obviamente ustedes pueden usar los condimentos que más les guste vamos a empezar a remover para que se fuera para que se forme esa pastita que les había comentado anteriormente y vamos a agregar el resto de las verduras voy a agregar el pimiento que habíamos picado previamente y también los champiñones esto se cocina bastante rápido y también decidí agregar una ramita de culantro vamos a remover y se va a cocinar en aproximadamente un minuto no creo que se demore más y se van a dar cuenta de que la salsita o la pastita esa que estamos haciendo se va a espesar bastante porque todo el líquido se va a absorber así que no se preocupen siempre pueden agregar un poquito de caldo o en este caso yo estoy simplemente utilizando agua y agregue agua como dos veces un par de cucharadas una vez que ves que se seca otra vez puedes agregar un poquito más hasta que las verduras se terminen de cocinar una vez que las verduras se terminan de cocinar lo que podemos hacer es agregar ya los huevos así que lo que voy a hacer es formar un huequito por en medio incluso a mí me gusta preparar esto en cantidades grandes es que voy a cocinar para toda mi familia y agregar diferentes huequitos y poner huevos por todas partes es muy bonito pero como voy a hacer solamente un plato para una persona vamos a hacer un hueco por en medio y voy a agregar dos huevos pensaba agregar un huevo y una clara pero en realidad no estoy consumiendo mucha grasa en esta en este plato así que decide agregar dos huevos enteros al final para poder sacar la grasa digamos de las yemas no entonces vamos a cocinar esto y para que se termine de cocinar por encima y le estoy agregando un poquito de sal y pimienta vamos a cubrirlo con una con una olla con una con una tapa o puedes utilizar un plato si gustas y para que se termine de cocinar por encima luego les va a quedar algo así como ven se ve delicioso y lo pueden servir directamente en la sartén que es lo que normalmente yo haría pero por razones de presentación y todo eso me quise tomar el tiempo de transferirlo a un plato lo voy a transferir a un plato y voy a acompañar esto con un pancito este pan de aquí es pan árabe así que lo voy a calentar directamente en el fuego yo lo hago así si quieren calentarlo en la en el horno o algo así obviamente lo pueden hacer a mí me gusta guardar el pan en la refri así que siempre está frío y no quiero que se tueste sólo quiero que se caliente un poquito en realidad voy a utilizar en la mitad de este pan y lo voy a acomodar allí al costadito de estos huevos que están buenísimos chicos voy a decorar con unas hojitas de culantro y prácticamente esa es toda la cena chicos yo incluso a veces preparo esto en el desayuno simplemente porque realmente lo puedes comer en cualquier momento del día es delicioso es fácil de hacer probablemente si ustedes van a un restaurante pueden pedir esto y les va a salir mucho más caro de que si lo prepararon obviamente en casa así que les recomiendo hacerlo en casa además de eso es muy fácil de hacer y eso es todo voy a acompañar esto con una taza de café y con eso completamos todas las recetas del día de hoy así que espero que les haya gustado este vídeo como siempre olviden de suscribirse así no se van a perder los próximos vídeos les mando muchos besitos los quiero mucho y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo chao